Efectivamente, esto nos da la oportunidad de recordar que la Jornada Nacional de Sana Distancia es un paquete de intervenciones destinadas a reducir la cantidad de contagios de esta enfermedad COVID, esta enfermedad que se transmite por vía respiratoria, cuando hablamos, estornudamos, tosemos, gritamos o cantamos y estamos demasiado cerca de otra persona que puede estar en capacidad de ser contagiada. La persona que tiene la infección, que tiene la enfermedad COVID, si proyecta sobre otra persona las secreciones respiratorias que salen por nariz, por boca principalmente y que llevan los virus, pueden llegarle a la otra persona en ojos, nariz y boca y entonces causarle el contagio. También se transmite por las manos, cuando estornudamos en las manos, achú, en vez de hacerlo sobre el ángulo del codo, esta mano se queda contaminada con los virus y si se la damos a otra persona, esa persona se lleva los virus a la mano y al tocarse los ojos, la nariz o la boca se lleva los virus. Por esa razón, esta Jornada Nacional de Sana Distancia tiene tres intervenciones, empezó el 23 de marzo y consisten en suspender temporalmente todas las actividades laborales, es decir, todos los trabajos en los sectores público, social y privado que no sean esenciales y se ha dispuesto una lista específica de cuáles son esenciales y la gran mayoría no lo son. Lo segundo es la suspensión temporal del ciclo escolar o de las escuelas en todos los niveles educativos, en todo el territorio nacional y esto también es parte del distanciamiento social o sana distancia. Y lo tercero es no salir a la calle y esto lo hemos resumido una y otra vez con esta frase, quédate en casa, quédate en casa. Es una recomendación general para todas las personas que vivimos en México.